El tío me ayuda por favor, ¿me puedes dar a Ralph que hay un salveino? Ya. Está bueno, otro tío, podríamos hablar vaciar, ¿qué dice? ¿Dónde? No sé si nos dejaron la cagada. No, el otro no, ahí estamos tirando el lunes. ¿No? No, 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 no. Ya. Préndola aquí. Moviéndome sin prisa el tiempo me habla a mí. Como tsunami golpeo y esquivo como a Lee. Tú no eres mi enemigo, ¿quién te contó eso a ti? Si a veces compito conmigo termino en Yehudy. Rimo lo que pase, pero dinero por ahí. Al mal tiempo se trabaja, repítelo por mil. Baraja. Y tiene el comodín, Yeh. Sentí la culpa por abril. Haré de este mi mejor año, yo se lo prometí. No sé de dónde me metí en un frenesí, pero salí. Yo voy de ganador y entreno el doble si perdí. Enrola el tuyo, hermano, si tenemos weed. I'm following my dream, solo así seré feliz. Se controlan emociones, tú disfrutas de vivir. Take the opportunity. Comida hay pa' dividir. Mi nombre lo conocen en Manhattan y en Beijing. Pregunta a la Patrick, yo traigo el frío de Harbin. Rapeando en Valencia, conocí a más MCs. He vuelto a casa en mi vieja, puente alto tiene cicatrices. Si me das más tiempo, me dirás o me dirás por dónde miras. Si me das más tiempo, delirás o heridas por dónde miras. Si me das más tiempo, delirás o heridas por dónde miras. Me mantengo siendo el mismo, aunque cambie el andén. O solo el ciclo mantén. Ahora mírame a la cara, son otros ojos que ven. Tendernos the same, pero trato de cambiarlo every day. Sin Dios ni ley, el juego en calle es un vaivén. Doblando esquinas, escoge bien. Recuerda que hay familia, el enemigo es otro ser. La cresta, lo que digan, siempre hay tiempo pa' crecer. De arriba abajo, solamente fe sostén. Si parto de cero, lo haré bien otra vez. Dije adiós a mi abuela, cuando me lo perdonaré. Te compro la tienda entera, si alguna mierda da placer. Mírate, no soy quién, pa' aconsejar, pero encuéntrale, den. Tengo un top ten de deseos y todos dicen ven. Amacinen en la jungla de Blay o miden. Que se olviden y miren que más llamen. Cuando hablen de amén, será tarde. Haré del tiempo mi rehén. La vida es una tómbola y yo la vivo al cien. Oye vieja, Puente Alto tiene cicatrices. Si me das más tiempo. Me dirás, o me dirás, por dónde miras. Si me das más tiempo. Delirás, herirás, por dónde miras, cómo. Si me das más tiempo. Me dirás, o me dirás, por dónde miras. Si me das más tiempo. Delirás, herirás, por dónde miras, qué. Me dirás, o me dirás. Oye, no sé si de simple. Oye, me dirás, o me dirás. De casa vieja, Puente Alto. Me dirás, o me dirás. Tú ya sabes o qué. Who might rostar a suerte? No. 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 No, no. Gracias.